Aire Me penetras Congelas mis ideas Mis sentimientos Mis pensamientos Aire Que paralizas mi ser Número Enviar Con los Minas Tras Minas Minas Visitas Minas Minas Aire, que me absorbes, te llevas mis fuerzas, te llevas mi energía Te llevas parte de mí Aire, déjame seguirte, déjame que me libere, déjame salir Aire 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 Gracias.